Dos delincuentes de 30 y 21 años fueron detenidos tras un robo, persecución y tiroteo con la policía que comenzó en el barrio de Villalberdi, Ituzengo, y concluyó en el ingreso a un supermercado de Ciudadela donde chocaron a varios vehículos que estaban estacionados. El hecho se inició en la esquina de Cuartino y Rojas, en Ituzengo, cuando dos asaltantes interceptaron a un hombre que salía de su domicilio en una camioneta marca Toyota Hilux de color negra y lo amenazaron con armas para robarle el rodado. Los delincuentes se apoderaron de la camioneta y escaparon, mientras que la víctima alertó del robo a la policía, por lo que efectivos de la zona comenzaron un seguimiento a través de las cámaras de seguridad del municipio y lograron ubicar el vehículo dirigiéndose por autopista del oeste en sentido hacia la ciudad de Buenos Aires. Ante esta situación, la policía montó un operativo cerrojo del que participó personal de Ituzengo, Morón y 3 de febrero y se inició una persecución por autopista del oeste a la altura del Hospital Posadas, donde los delincuentes efectuaron disparos de arma de fuego contra los efectivos. La huida terminó cuando al llegar al cruce de Castelli y Alvear, en Ciudadela, los delincuentes perdieron el control del vehículo, se subieron a la vereda y chocaron a varios autos que estaban estacionados en el ingreso a un supermercado. Los dos sospechosos bajaron de la camioneta luego del choque y continuaron la huida a pie, pero fueron aprendidos a pocas cuadras de allí. Durante el procedimiento, los policías incautaron dos armas de fuego en el interior de la camioneta, una pistola semiautomática y una pistola Versa 22 con numeración suprimida y con cargador y seis proyectiles intactos. En la causa interviene el personal del AUFI número 1 del Departamento Judicial de Morón, que dispuso la aprehensión de los sospechosos.